Hola a todos mis suscriptores de canal FormaEDU777 Hoy vamos a hacer un tutorial y vamos a aprender a hacer cestitas como estas que son hechas con reciclaje Utilizamos plástico, utilizamos periódico, avalorios y otros materiales que ahora os voy a enseñar Podemos variarlas bastante y reciclar otros materiales diferentes sin ser el papel de periódico Os voy a enseñar como se hacen y como podemos variarlos Aquí podéis ver otras que son de diferentes colores Porque llevan como adorno, rafia de colores Con el que le he hecho los lacitos Y las anillas o las asas van envueltas Con el color de la rafia que he elegido Le mezclo los colores y se los intercalo para que hagan contrastes bonitos Y también le pongo avalorios como podéis observar Bueno, los materiales necesarios que vamos a necesitar para hacer las cestitas son los siguientes Yo por ejemplo voy a utilizar como base para hacer las cestas Las podemos hacer más pequeñas O podemos hacerlas directamente con las tiras del periódico De reciclar periódicos Como tengo aquí O con los típicos folletos de las propagandas Como veis de supermercados Yo tengo aquí bastantes guardados Y los guardo pues para reciclar Y esto lo voy a utilizar de base Le voy a tapar lo que es el fondo Para que quede cerrado Y luego le voy a dar el otro alto Para que quede en la forma de la cesta Con botellas de este estilo Que son botellas de leche Como veis Y voy a utilizar lo que son estas tiras Que veis aquí que ya están divididas Y están genial para recortar Puesto que ya van por la mitad Recortamos de mitad en mitad Y recortamos las tiras Con lo cual vais a necesitar botellas como estas Una o dos Si queréis hacer vallas cestitas Pues necesitaréis Depende Esta para dos o tres Os da bien Vamos a ver La botella El periódico O la propaganda La publicidad Necesitamos Una tijera O el cúter O los dos Vamos a necesitar también Cola blanca Cola blanca Vamos a necesitar Luego para adornar Los avalorios Que pueden ser más pequeños O más grandes Yo os enseño estos Pero tengo bastantes más Vamos a necesitar La pistola de silicona Y la silicona ¿Qué más vamos a necesitar? Ah Lo que yo os decía Para adornar Lo que son Las tiras de las cestas Pues vamos a necesitar De esto Que es Raffia La tenemos De varios colores Mira la tenemos Verde Naranja Azul Claro Azul Oscuro Marrón Amarillo Blanco Light roja Y podemos jugar Con varios colores Para que nos queden bonitas Bueno pues vamos a necesitar También Raffia de esta Y si no También podéis Si no tenéis la Raffia Podéis hacerlo Con tiras de tela Si tenéis telillas Recortes de telillas O mismo fieltro También os vale Pues cualquiera De estas tres cosas A ver Que más Necesitamos Por supuesto Pinceles Vamos a necesitar Pinceles Para darle A las Roscas Del periódico Que vayamos Haciendo Para que queden Pegadas Y luego para que Nos queden Plastificadas Y creo que no me falta Más nada Si me olvido de algo Luego os lo comento Según lo vayamos Haciendo Os lo vi comentando Y ahora vamos a empezar Con el tutorial Lo primero Que vamos a Hacer Es Coger Y cubrir Lo que es esto Taparlo Para que nos quede Ya el culo De la cesta Y luego le vayamos Ya dando La forma De la cesta Y como lo vamos a hacer Como os dije Antes O bien Con el periódico O bien Con estas Publicidades O propagandas Yo voy a utilizar De estas Aunque quedan Más coloridas Y luego Pues Ah es verdad Por cierto Pues también Podemos utilizar Para pintarlas La pintura Que se me olvidaba Pintura acrílica Pueden ser Témperas La típica Témpera del colegio O botes De pintura acrílica Lo que os sea Más práctico Y Y Y luego Pues Nada más Entonces vamos a hacer Y Y un palillo De estos De De hacer Los Pinchos Morunos O si no Tenéis Una aguja De estas De calceta Que también Os vale Para enroscar El papel Y hacer Los churritos Del papel Para luego Ir haciendo La cestita Vale Sé que Algunos Ya habéis visto En youtube Vídeos De hacer Las cestitas Pero bueno Yo he modificado La manera De hacerlas De forma Que quedan Más originales Y Que las podéis Adaptar Vosotros Pues las podéis Hacer más grandes Y le podéis Poner luego Por dentro Pues detalles Que vosotros Os apetezca Unas florecillas Unos caramelos Incluso Hasta podéis Hacer Lo que son Para comuniones Y bodas Podéis Hacerlas Igual Porque no Se trata De hacer Un detalle Que sea Original Y que Más original Que Adaptarlos Vosotros Y hacerlas Personalizadas Creo que Los invitados Y a quien Se las regaléis Le van a dar Valor Y les va a gustar El detalle Como por ejemplo Yo Pues hice Esta Os voy a enseñar Esta Que yo hice Esta Pues está También Personalizada Como veis También tiene Avalorios Que están Pegados Con silicona Y le hice Unos corazones Lo que hacen Que sobresalgan Y también Hagan ya De forma De apoyo Para la tapa Y la Lasadera De la tapa Pues también Es un corazón Y así Podéis Hacer Vosotros Muchos detalles Entonces Ahora Lo primero Que tenemos Que hacer El primer Paso Es Coger Y separar Las hojas Si queremos Utilizarlas Más Pequeñas O También Podemos Usar Este Tipo De Propagandas Que tienen Las Grapas Por aquí Y son Más Fáciles De Utilizar Y de Sacar También Porque Cogemos Y vamos Justo A la Mitad Aquí Donde Tienen La grapa Cogemos Le quitamos Las grapas Y ya Nos salen Las Lo que son Las dos Páginas Enteras Y así Hacemos Lo que son Las Los retorcidos O los churritos De periódico Más largos Entonces Nos ayudamos Mismo Con la punta De De aquí De esto De la Aguja De calcetar Y abrimos La grapa Ahí Y sacamos Las hojas Y sacamos Las hojas O le sacamos Directamente Ya la grapa Que esta Ya nos salió Y nos queda Así lo que es Así entero Entonces Luego A la hora De enroscar La hoja Completa Nos va a quedar Más largo Os voy a hacer Una demostración Y luego Ya vais Haciendo Todos Igual Entonces Ahora Para Ir haciendo Los rollitos Del papel A ver Cogemos La punta Cogemos La hoja Y que nos vaya Así Oblicua Sin que No Así Recta Mejor Así Oblicua Giramos Un poquito La aguja Que nos quede La punta Enroscadita Entonces Enroscamos Así Con ayuda De la aguja Y los dedos Y Vamos Enroscando En la misma Aguja De calceta Que nos queden Bien Y nos quedan Más largos No importa Que nos quede Un poco Más ancho De este lado Hombre Que no sea Mucho Eso tampoco Porque si no Luego A la hora De ir Formando El círculo Para hacer La cesta La base Nos va a quedar De un lado Más estrecho Y de otro lado Nos va a sobresalir Más Entonces Ahora Hacemos 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 así Y ahora Cogemos La cola Blanca O cola De madera Yo ya Yo ya La tengo Aquí Que la voy Metiendo En un bote Según Me va Haciendo Falta Y le echamos Aquí Un poquito De cola La esparcimos Así Con el dedo Y nos queda Lo que es Esto así Ya pegadito Pues así Vamos a hacer Bastantes De estos Veis Que largos Quedan Así No tenemos Que hacer Tantos Nos quedan Más largos Y aprovechamos Mejor Las hojas Pues voy a ir Haciendo Más Y luego Explicamos El siguiente Paso Mientras Os puedo Ir comentando Por qué Se me Ocurrió La idea De hacerlas Así Modificadas O sea Cambiarlas Un poco A como Yo las He visto En internet En otros Vídeos Porque Es mayor Posibilidad De reciclar Más materiales A la vez Y de ayudar Por supuesto Al medio ambiente Que es de lo que Se trata De ayudarnos A nosotros mismos Y ayudar Al medio ambiente Cuanto más Reciclemos Y reutilicemos Menos cantidad De residuos Vamos a generar Con lo cual Estamos evitando Que se contamine Mucho menos Nuestro medio Nuestro ecosistema En el cual Vivimos Y el ecosistema De todos los seres Que viven Alrededor Nuestra Porque Son varios Ecosistemas Nosotros estamos Metidos En un ecosistema En los animales Por ejemplo Por ejemplo Las ranas Viven En su ecosistema Los pájaros Viven En su ecosistema Con lo cual Evitaremos Que todos Esos ecosistemas Y en conjunto Todo el medio Se contamine Menos Tendremos mejor Calidad de vida Y evitaremos Menos desastres Naturales Porque No nos damos Cuenta Que a la hora De tirar Los residuos La basura Que generamos Mucha gente Por comodidad Coge Y los tira En el primer lugar Que se encuentra Como pueden ser Campos Fincas Incluso En el medio Del mar Y no paramos A pensarnos Del daño Inmenso Que estamos Haciendo Por ejemplo En el mar A los peces A los pájaros Tortugas Toda clase De seres Vivos Que viven Directa O indirectamente Del mar Por ejemplo Un ave Cuando Una gaviota O un pájaro Que va a coger Su alimento Al mar Puede coger Y comerse Por ejemplo Restos de plástico Que nosotros Hemos tirado Como puede ser La anilla De las De De lo que Une Las latas De las coca colas Ese plástico O las mismas anillas Cualquier trozo De plástico Los puede ahogar Y los puede matar Y no pensamos En nada Y todo eso Al final Va a pasar A la cadena Alimenticia O sea Que es A nosotros mismos También Nosotros luego Nos vamos a alimentar De eso Y todo eso Viene contaminado Y yo trato De inculcar Que la gente Respete más Todo lo que Dios Nos ha dado Y todo lo que Se nos ha dejado Como legado Si lo hemos recibido Bien Nosotros debemos De hacer todo lo posible Para dejar Lo mejor De lo que Nos lo han dado Y creo que Es una obligación De todo Ser humano Aparte de que También enseñamos A nuestros hijos Nietos Sobrinos Incluso a los adultos Que muchos adultos No se dan cuenta De lo que De lo importancia Que tiene Todo esto De reciclar Antes no se reciclaba Y no le daban Tanta importancia Porque antes Se reciclaba Sin que Se diese uno cuenta Porque se reutilizaban Las cosas Que había antes No había tantos Avelantos Y no había Tanta basura Tampoco Y antes Pues nuestros mayores También tenían Más Como trabajaban Los campos Y cosechaban Más Pues Respetaban Más las cosas La gente De hoy en día Con Más modernidad Que no ha Sabido Valorar Eso No se lo enseñaron A valorar Pues es importante Que lo valore Bueno pues Vamos a hacer Más Churritos De estos Bueno como podéis ver Ya hemos hecho Bastantes rollitos De la propaganda Tenemos dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Que estos nos pueden dar Para dos Para dos cestitas Y ahora Vamos a coger Lo que es La aguja De calceta Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a enroscar La punta De uno De los rollitos Así Y vamos a ir Enroscando A la vez que vamos Apretando Con el dedo Para que se vaya Aplanando Y no se afloje Y si no Ahora que ya tenemos Enroscado Cogemos Y con los mismos dedos Ya enroscamos Casi mejor Así Vamos aplastando Lo que es La tira Y lo vamos Enroscando Haciendo esto Así Un circulito Que cada vez Va a ir Siendo Va siendo Más grande Hasta que Consiga Alcanzar La anchura Suficiente Para cubrir Este hueco Para ir pegándolos Como El papel De la Propaganda O publicidad Es un poco Más duro En vez de Coger Y pegarlo Con cola Yo lo voy A pegar Con un poquito De silicona Mejor Porque siempre Queda más fuerte Y Evitamos Que se nos escape Vamos haciendo Ruedecitas Entonces Ahora Cogemos La silicona Le echamos Aquí Un poquito Y Así Nos queda Pegado Y cogemos La siguiente Tira Y hacemos Lo mismo Vamos Enroscando Ahora Cogemos La silicona Le echamos Aquí Otro Poquito No mucho Que no nos Quede Amontonado Y Pegamos La siguiente Así Pegamos Ahí La siguiente Y vamos También Enroscando Igual Así Hasta que Nos quede Hasta que Vayamos Haciéndolo Como os dije Antes Que nos quede Una rueda Lo suficientemente Ancha Para Que nos Entre En En este Diámetro Entonces Voy a acabar De hacer La rueda Ahora Que ya Habéis Visto Como se Hace Para Que así Vayamos Avelantando Más El vídeo Y no Dure Tanto Procurad Siempre Que os Quede Bien Apretado Porque Que no Quede Flojo Por Los Por Aquí Si no Después Va a quedar Más Holgura Y una vez Que tengamos Que mover Al echarle La cola Para que Nos quede Un poco Más Abombado Eso Si queremos Yo en este Caso Lo voy a dejar Repto Pues Nos quedaría Se nos Abriría Al final Luego Nos escaparían Le echamos Otra vez Un poquito De Silicona Y pegamos Entonces Voy a continuar Yo Y luego Seguimos Con el siguiente Paso Bueno Ahora Como podéis Ver Ya he Conseguido La medida Justa Del diámetro Justo Que me Coincide Con Con este Cartón Con este Círculo De cartón Entonces Ahora Le vamos A echar O bien Aquí O bien Aquí Directamente Ya Silicona Alrededor De la Ruedecita Esta Para que nos Quede Bien Pegado Y Le colocamos Así La ruedecita Le calcamos Bien Y ahora Tenemos que Hacer una Cosa Lo siguiente Como Hemos pegado Los Los rollitos Todos Solo En una punta En el medio Se nos queda Así Nos queda Así Que si le damos Un poco Con los dedos Nos puede salir Hacia adentro Lo podemos poner Así Hacia afuera Entonces Como queremos Que nos Quede Recto O sea Fijo Le tenemos Que echar Una capa De cola Cola Blanca Y lo tenemos Que dejar Secar Para que Esto No se Nos mueva Entonces Es lo que Vamos a Hacer Ahora Es el Paso Siguiente Le echamos Cola Y le damos Con un Pincel Le echamos Así Y se lo Repartimos Lo repartimos Bien Con el Pincel Que esto También va a Hacer Que ya Nos quede Plastificado E Intermeabilizado A la vez A todo Ahora Le echamos Le vamos A echar Aquí Una poca Más De cola Y la repartimos Con el Pincel Esta Sin pasarnos Porque Ahora Que ya Lo tenemos Con la cola Blanca Por las Dos Partes Por la De Abajo Y más Por la Interior Lo dejamos Secar Un par De horitas Y una vez Que esté Seco Comenzamos A pegarle Las otras Tiras Todo Alrededor De este Cartón O incluso Podéis Utilizar Plástico De este De botellas De colores Podéis Coger Y recortar Una tira Del ancho Del ancho De este Cartón Que os cubre Aquí Os queda Ya Del color Azul Y luego Le podemos Poner Las otras Las otras Cositas Que vamos a hacer Que la Cesta Nos quede Más abierta Y más original De la botella De la leche Con lo cual Reciclamos Tres tipos De materiales O tres tipos De Envases Utilizamos Cartón Papel Plástico Y plástico Bueno Yo voy a utilizar La botella Esta Porque justo Coincide Del ancho Necesario Para recubrir Lo que es El cartón Entonces Voy a cortar Un pedazo Lo suficientemente Ancho Para cubrir Esto Y mientras Seca Esto También Vamos a ir Cortando Las tiras Estas Y así Veis Como se cortan Para ello Vamos a necesitar Un cúter Y una tijera Entonces Cogemos La botella Y por donde Está Esta raya De aquí Vamos a Intentar Cortarlo Sin cortarnos Nosotros Claro Claro Que eso También Es importante Esto Si lo hace Un menor Es mejor Que Lo que tenga Que cortar Con un cúter Que se lo haga Su padre O su mamá O un adulto Que esté En ese momento Con ellos Porque los cúteres Son muy peligrosos Ya a veces Los adultos Nos cortamos Sin querer Cuanto más Un niño Y ahora Y ahora que ya Lo tenemos Cortado Está ya La botella Limpia Y lavada Entonces Ahora Dejamos El cúter Y utilizamos La tijera Como va a ser Fácil Para cortar Como tenemos Aquí ya Las guías A ver Las líneas guías A ver Esta Veis aquí La línea Esta guía Que divide Por la mitad Por un lado Y por el otro Lo mismo Pues nos guiamos Por aquí Por esta línea Y vamos a cortar Por los dos lados Y es lo que Voy a hacer Cortamos Igual que Aquí Y esto Lo vamos a dejar Porque este Este culín De abajo Yo los utilizo Para hacer Otras cestas De otro tipo Entonces Pues los voy a aprovechar Y ahora Cortamos Con la tijera Lo más recto posible O sea Que no nos queden Esos recortes Ahí Cojoneros Como digo yo Y aprovechamos Todas las tiras Así Así Y entonces Ahora Cortamos por aquí Por la otra línea Que tenemos aquí Y ya nos quedan Partidas Así Y ahora lo que vamos a hacer es Bueno 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 esta Nada Porque nos queda Más estrechita Entonces esta No lo vamos a aprovechar Cortamos por estos huecos Que tienen aquí Estas hendiduras Y eso nos sirve De base O de guía Para cortarlas Para cortarlas Todas iguales Ahora La siguiente Va a ir por aquí Igual Por las hendiduras Que ya tienen Las mismas Líneas Así Y cortamos Todas Con la tijera Es mucho mejor Y más fácil Porque este plástico Es bastante Maleable Y se puede Cortar bien Sin ninguna dificultad Bueno Pues voy a acabar De cortarla Y luego Seguimos el siguiente paso El siguiente paso Tal cual Nos han quedado Las tiras Así Cortadas Cogemos Y Es fácil Lo que tenemos que hacer Ahora Las doblamos A la mitad Que nos queden Iguales Así Marcamos Y con la tijera O con el cúter A ver Vamos a hacerlo Con el cúter Cortamos Así Así Todas Bueno Esta no nos quedó Muy bien Cortada A veces El cúter Para esto Es un poco Bueno Es igual Porque luego Como tenemos Que doblarlas Pues cortamos Todas Así A la mitad Hacemos lo mismo Que la anterior Cogemos Y doblamos Y doblamos A la mitad Marcamos Y esto ya lo vamos a hacer Con la tijera Porque el cúter No me mola Como los corta Y te puedes cortar Y nos queda mejor Con la tijera ¿Veis? Las cortamos Todas Y luego Una vez que estén Todas cortadas Que es lo que tenemos Que hacer Para ir pegándolas Aquí Las volvemos Tal cual Nos han quedado De Este es el tamaño Anterior ¿No? De cortar De la botella Y luego Hemos cortado A la mitad Con lo cual Esta era una Que doblamos Y cortamos A la mitad Pues ahora La mitad Que nos queda Doblamos Todos esos pedacitos Así A la mitad Y lo que vamos a hacer Para que nos queden Unidos Aquí Es lo siguiente Cogemos La pistola De silicona Le echamos Silicona Por aquí Y Apretamos Bien Con los dedos Que no nos quememos Que quema un pelín Y que nos quede Bien unido Uy que me pego Yo Así Nos quedan unidas Y le hacemos Así a todas Esto nos queda Así Aguecadito Y eso es lo que Vamos a hacer Con 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 Casi todas Porque tenemos Que ver Cuantas nos van A hacer falta Podemos hacer La mitad Y luego Si vemos Que nos hacen Falta Solo es recortar Y hacer Los mismos pasos Vale Entonces Ahora que yo Os enseñe a hacer Estos pasos Los hacéis Y yo Mientras Los voy recortando Para explicaros Como luego Vamos a hacer La cesta Bueno Como podéis Comprobar Ya hemos pegado Todas las Tiritas Cortadas A la mitad Y nos han quedado Así Ahora el paso Siguiente Es cortar Una tira De aquí Que he tomado Ya la medida De lo que mide El círculo Este de cartón Y mide Dos centímetros Y medio Vosotros Tendréis que Adaptarlo A lo que Vosotros Utilicéis Para hacer La base Esta Si es más Alto Tenéis que Utilizar Más anchura O si Es más Estrecho Cortar Un poco Menos Yo lo voy a Ater Al Al hueco Mío Que tengo Yo vale Incluso Se puede Coger Un pelín Más Entonces Vamos a Quitarle Lo que es Primero Esto de aquí Veis que Aquí hace Una división Lo que es La parte De abajo De todo Hace aquí Una división Pues vamos A quitarle Esto Con el cúter En principio Corte Con el cúter Y luego Cortamos Con la tijera Con cuidado De no cortar Claro Así Ahora que ya Le hemos dado El corte Cogemos La tijera Y cortamos Por esa Línea Cortamos Por la línea Esta Que ya Tenemos Aquí Que luego Si no nos Queda bien Igualado Pues lo Igualamos Las puntas Que nos Sobresalgan Veis como Ahora nos Quedan Estos Cortes Aquí Pues ahora Lo rebajamos Un poquito Le quitamos Estos Recortes Que nos Quedan Aquí De haberlo Cortado Bien Pues ahora Cogemos Esos Le ponemos Esto Así Justo También podemos Coger Ya la base De aquí Y si Podemos Marcarlo Con el Cúter Lo Marcamos Así Con el Cúter Veis que Yo lo estoy Marcando Un poquito Por encima Del cartón Se ve Aquí La diferencia Pues le damos Una marca Lo marcamos Y ahora Cortamos Con la tijera Para no cortarnos Porque esto Es un poco Más peligroso Ya la he Cortado Como veis Queda Demasiado Amplia ¿No? Entonces Lo que voy a Hacer Es abrirla Por la Marca Lateral Esta Que tiene Aquí Esta Que se nota Aquí Donde estoy Marcando Yo con La uña Y así La podemos Adatar Mejor Y la pegamos Con silicona La adaptamos Un poquito Más Para que Quede más Quede más ajustada Y de paso Igualamos También Lo que son Estos Laterales Que al cortarla Con el cúter Aquí Nos ha quedado Un poquito Más alta De un lado Que del otro Y luego Nos queda Desigualada Y Le vamos A quitar Esto Así Y Vemos Que nos Quedó Más alta De un lado Que del otro Veis La diferencia De este lado Me quedó Más baja Y de este lado Más alta Porque le voy A recortar Para que me Quede Igualada Bueno Yo le he cortado Un poquito Que me sobraba Aquí Y así La adapto Mejor Al cartón Y le di La vuelta Por el otro Lado Y así Me queda Más igualada Todo Por la misma Altura Ahora La voy a Pegar Aquí Con silicona Y después Yo le empiezo A pegar Todas estas Cositas Alrededor Bueno Como podéis Observar Aquí Ya le he pegado El plástico De la botella Azul Y veis Como le queda Una poquita Diferencia Desde el cartón Hacia arriba Ahora vamos A empezar A pegarle Las tiritas Estas Que hemos Ido pegando De recortar De la botella De la leche Podemos Hacerlo De dos maneras O bien Como por aquí Está hueco Entre el cartón Y el plástico Podemos ir Introduciéndolas Aquí Y luego Para que no se nos Escapen Darle una Pizquita de silicona O bien Antes de Introducirlas Le echamos Una pizca De silicona Pero casi Mejor después Si no Si nos quedan Torcidas No nos Van a quedar Iguales Y las Vamos a ir Colocando Porque luego Nos quedan Así Hacia afuera Para que nos Queden así Hacia afuera Podemos Dejarlas Así De altas O las Podemos Poner A nuestro Gusto Porque aquí Tenemos hueco Para meterlas Hacia abajo Lo que queramos Entonces Podemos Ponerlas A la altura Que nosotros Veamos Y le vamos A echar Un poquito De silicona Aquí En el borde Para que no Se nos Escapen Ahí Entonces Cogemos La pistola De silicona Y le echamos Un poquito Para que nos Queden Pegadas Así No me gustan Los hilos Que quedan Colgados De la silicona Así Y lo vamos Haciendo A todas Igual Pero con cuidado De que nos Queden Todas Igualadas Que no nos Queden Unas Más Altas Y Otras Más Bajas Y Las Vamos Colocando También Que no Nos Queden Muy Juntas Algo Distanciadas Entre Unas Y Otras Como Veis Aquí Quedan Algo Distanciadas Así Las vamos colocando así y una vez que estén todas colocadas y pegadas vamos a hacer el siguiente paso le voy a echar aquí silicona pero con cuidado tenemos que separarlas así un poquito porque como esto es plástico y esto también con el calor de la pistola se puede derretir y romperse entonces le echamos la silicona rápido y le damos hacia atrás con el dedo para que nos queden así hacia afuera luego después una vez que estén todas pegadas ya las vamos amoldando porque esto como es plástico y se amolda para que nos queden así hacia afuera bueno ya tenemos todos los cositos pegados alrededor y nos ha quedado así ahora para que esto nos queda más abierto cogemos y calcamos así en la mesa un punto de apoyo para que nos queden más abiertos y nos quede así y ya nos queda así más abierto ahora le voy a hacer la asa de la cesta y voy a utilizar otro de los churritos que hicimos pero las zonas estas donde está más fina lo voy a hacer doble para que quede más reforzado entonces ahora cojo y veo donde está más finito y le pego lo pego ahí con y lo pego con silicona lo pegamos con silicona así le echamos silicona y lo pegamos bien si nos queda aquí un poquito despegado lo volvemos le damos con la pistola de silicona otro poquito y lo pegamos y lo pegamos y ahora vamos a enfocar un poquito más la cesta lo voy a acercar un poquito más y en vez de pegarlo en estas tiras lo vamos a pegar entre retira y tira en estos huecos así lo pegamos así hacia abajo le echamos aquí pero primero antes de pegarlo para que no nos dé más trabajo bueno vamos a cortarle más o menos medimos vamos a hacer un cálculo de cómo queremos que nos quede la tira que no sea muy grande la vamos a dejar así así la vamos a dejar así entonces le cortamos un cacho le cortamos este cacho con la tijera y la dejamos así de larga aquí para que esto no quede muy grueso y se abra le echamos justo en el medio con la pistola de silicona un poquito de silicona lo apretamos para que quede sellado y no se despegue así y ahora entonces esto lo que va a ser la asa lo vamos a forrar con lo que os había dicho antes con la rafia pues como el plástico lo tenemos en azul en azulón podemos forrarlo o bien en amarillo o en rojo me gusta mejor el amarillo entonces lo vamos a forrar así de amarillo y con esta rafia vamos a coger es mejor que sobre cogemos así una tira aunque nos sobre da igual porque luego como tenemos que hacerle los lazos y luego lo que vamos a hacer es esto la vamos a abrir así porque esto se abre lo abrimos todo o desarrugamos para después irlo roscando en la tira de papel entonces ahora cogemos y le echamos aquí un poquito de silicona para que nos pegue esto y lo pegamos así como es medio plastificado le damos aquí otra vez un puntito así así y ahora lo vamos a ir enroscando así para ir cubriendo la tira como hice yo en las otras cestitas que hice lo hice así antes de pegarla porque si no si lo haces después te da mucho trabajo y así es mucho más fácil si queremos darle otra pasada para que nos quede más cubierto también podemos y ahora cogemos y le echamos con cuidado un poquito de silicona un poquito de silicona ahí y la pegamos lo echamos aquí otro poquito un poquito con cuidado de no quemarnos y ya está y ahora es cuando lo pegamos aquí en la cesta tenemos aquí la cesta le vamos a dar así un poquito de forma para que nos quede bien la asa y buscamos mitad y mitad ya os dije antes entre dos cositas de estas justo un poquito para que nos quede bien pegado y no nos haga demasiado reborde entonces le echamos aquí abajo le vamos a echar la silicona le echamos así la silicona y lo pegamos bien esperamos un poquito a que seque así así y ahora la otra va a ser aquí de frente en el paralelo y nos quedará así la bajamos un poquito más para abajo y también hacemos lo mismo la vamos a pegar así y ahora pegamos de este lado lo mismo igual le echamos aquí la silicona así en esta así la veis así nos queda ahí pegada en medio y medio de las dos y nos queda una asa larguita y ahora le podemos hacer unos lacitos que le vamos a pegar vamos a hacer aparte y se los vamos a pegar ahí para que salgan y queden aquí así de este lado y aquí lo mismo de este lado lo mismo y lo vamos a hacer también con esto cogemos otro cacho y le hacemos cogemos y le atamos y le atamos aquí así como baja ahí hacia abajo la atamos y le vamos a pegar los pero los enfoco un poquito más así así para que lo veáis bien así atado y ahora una vez que está así atado le vamos a pegar en este lado con un puntito de silicona pegamos ahí pegamos ahí y pegamos aquí en el medio donde hemos hecho el nudo a ver si lo vemos bien cogemos aquí donde le hicimos el nudo le echamos una puntita y ahora pegamos así ahí aquí y ahora hacemos lo mismo con este de aquí cogemos y hacemos así que nos quede esta esta punta que nos quede la punta esta hacia este lado y pegamos aquí pegamos aquí otra vez un puntito como hicimos antes donde va el nudo así y que me pego yo y ahora vemos que nos quede más o menos igual de alto y pegamos aquí también otra vez de nuevo así así y nos queda el lacito este lo abrimos y este también nos queda así abierto y ahora le cortamos le cortamos un tocito para que nos quede así y ahora aquí en el medio le vamos a pegar aquí un abalorio como le hice a las otras y ahora le vamos a echar aquí en el medio silicona y le pegamos y le pegamos esto en el medio ahí un abalorio se lo pongo emplateado para que le resalte más y del otro lado igual le hacemos el lazo y le pegamos el abalorio estoy pensando que mejor de pintarla le voy a pegar la misma rafia que le puse en la asa y en los lazos en amarillo se la voy a pegar todo por aquí le tapa esto y le hace un contraste muy bonito como le hice a las otras que le había hecho ya entonces lo vamos a ir pegando poco a poco porque si no la silicona se lo vamos pegando así poquito a poco porque la silicona no para que nos dé tiempo también a colocarlo y que nos quede bien cubierto así así lo vamos cubriendo que nos quede lo que es el papel de periódico bien cubierto bueno ya tenemos la cestita pintada de azul por dentro y nos ha quedado así de original es diferente a otras que se ven por internet reciclamos varios materiales a la vez estamos reciclando cartón plástico y papel y creamos un adorno bonito y original que lo podemos tener en casa para adornar en nuestra habitación o luego le podemos meter cositas dentro queremos regalárselo a alguien le podemos hacer unas florecillas en tonos que contrasten con el amarillo y con el azul puede ser naranja o puede ser amarillo y azul también queremos ponerle unos caramelitos o unos bombones lo empaquetamos y es un regalo bonito y original tenía pensado hacerla como había hecho las anteriores pero se me ocurrió hacerla así y aprovechar más materiales reciclando más materiales a la vez así podéis ver como con varios materiales podemos sacar un producto nuevo y original y se trata de eso de reciclar, utilizar y reducir ayudar al planeta, ayudarnos a nosotros mismos y cuidar lo bonito que tenemos en este mundo espero que os guste el tutorial que le deis al dedo hacia arriba y que os suscribáis a mi canal formadur777 tanto en youtube como en facebook un saludo y hasta el próximo vídeo chao el telescopio lo que hace el video entonces, se nos va a ver